La que te mueve Haceme las topas mi negra con leche de coco Haceme las topas mi negra con leche de coco Pa' quitarme la goma Ponele pescado mi negra, también caracol Ponele guineo mami, también camarón Ay yo quiero mi sopa Haceme las topas mi negra con leche de coco Haceme las topas mi negra con leche de coco Pa' quitarme la goma Ponele pescado mi negra, también caracol Ponele una jaiva cariño y un poco de sazón Ay yo quiero mi sopa Me tomé tres cervezas que tu papá me regaló Un octavo de guaro y también un poco de ron Un poquito de chicha que hasta el cuerpo me sacudió Haceme las topas mi negra que sufriendo estoy Pero échale sazón Ando de goma Mal geniao, dolor de cabeza, agalenturado Y por si fuera poco mi negra, alborotado Bien fregado mamita, entiende mi amor Ay yo quiero mi sopa Me la puse Pero que lo que era compa Ay Me tomé tres cervezas que tu papá me regaló Un octavo de guaro y también un poco de ron Un poquito de chicha que hasta el cuerpo me sacudió Haceme las topas mi negra que sufriendo estoy Pero échale sazón Ando hule Dos días de goma Bien reventado Acalenturado Y por si fuera poco mi negra, alborotado Bien fregado mi negra, entiende mi amor Yo quiero mi sopa Para esos que andan de goma Llegó la que te mueve XS estar en vivo Garina go Guatateiro, lupa, lupa, uro, 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 uro Y le ponen la sopa Y le ponen la jaiva Y le ponen la cuchara Y se la mete en la boca Baby va me gustó tú Y tu rupa me en el luna Y le ponen la sopa Con salita y limón Y le ponen la cuchara Y se la mete en la boca Y le ponen la sopa Le ponen caracol Le ponen el guineo Y se lo mete en la Goloso Mata El Cestar Chupa, chupa, mamá Chuluya de querido en Alex Mata Chupa, 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 byi就o Gracias por ver el video.